Bueno, un gran evento que se va a llevar a cabo en octubre y es la treceava edición, ya la conocen aquí en Ciudad Juárez, del 16 al 18 de octubre, Expo MRO. Recibimos a Miguel Miramontes, coordinador de comercialización. Señor Miguel, bienvenido a TDJ. Y bueno, pues para los que no estamos muy dúctiles con estos temas de la industria y todo esto, ¿qué es Expo MRO? Ok, buenas tardes. Expo MRO es el concepto donde agrupa una cantidad muy importante de proveedores. Entonces, el concepto de MRO es toda la proveeduría que está en el entorno de un proceso de manufactura. Entonces, ahí entran empaques, maquinados, automatización, una cantidad muy amplia de todo lo que compra la industria maquinadora aquí en Ciudad Juárez. Todo lo que se requiera para fabricar, pues todo lo que se fabrica en Juárez. Muchos diversos procesos. Autos, televisores, electrónica, absolutamente todo, ¿no? Y bueno, importante preguntar también, ¿por qué es importante participar o ser parte de Expo MRO? Todo proveedor, pues busca obviamente entrar a comercializar sus productos, sus servicios con la industria. Entonces, en la Expo MRO, y ahí vamos con este, van a ser 13 años, acude una cantidad importante de compradores de las diferentes áreas, ingeniería, mantenimiento, compras, recursos humanos. Entonces, de cada maquiladora, son alrededor de 350 maquiladoras aquí en Juárez. Entonces, esperamos este año más de 6 mil visitantes. Obviamente, estamos hablando de hasta de uniformes para trabajar, cuestiones de seguridad, los cascos, los guantes, cables, como dice, maquinaria de automatización, robótica a veces también. Así, claro, sí, 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 toda esa proveeduría que existe y que conocemos que están aquí en Juárez, e incluso no nomás de Juárez, tenemos ya expositores que vienen de Monterrey, de Guadalajara, de México, de Texas, de Nuevo México, de California. O sea, la Expo es a nivel internacional ya prácticamente. Así es. Y saben que aquí van a encontrar proveedores también a nivel internacional. Es lo que le ha dado ahora sí que más fuerza a la Expo MRO, la proveeduría que año con año logramos tener. ¿Cuánta gente esperan? ¿Cuánto flujo de invitados y de expositores habrá durante estos días? Son expositores, tenemos 400 módulos, de los cuales ahorita tenemos ya reservado como el 80%. Y de visitantes, le comentaba hace un momento que esperamos alrededor de 6 mil visitantes en los tres días de la Expo. Recordar dónde va a ser el evento y los que quieran participar como exponentes, a dónde hay que comunicarse, alguna página especial de internet, algún correo. Sí, es en el Centro de Convenciones Inyectrónica, está aquí en el Parque Bermúdez, muy cerca de aquí de ustedes. Sí, sí, sí. El teléfono, si gustan anotarlo, es 656-191-1344. ¿Alguna página de Facebook? La página es www.expo.mro.com. Es la página web. Así es. Para tener toda la información de qué es lo que se requiere para tener un módulo, ¿no? Así es. Excelente. Bueno, pues ahí está la invitación para toda la gente que trabaja en la industria maquiladora. Me imagino que los encargados de comprar las herramientas, de todo, de surtir, pues van a estar ahí bien pendientes de todo lo que hay. Así es. Ahí está la invitación para Expo MRO del 16 al 18 de octubre. Y bueno, pues ahí está. No se lo pueden perder. Vamos a la pausa y regresamos. Muchas gracias, señor Miguel. Gracias. A usted. Vamos a la pausa y regresamos en TDJ. Vamos a la pausa.